Con la finalidad de conocer el número exacto de maestros activos en la península de Baja California Sur y que son alrededor de los 14.000, el pasado mes de septiembre inició el Programa Nacional de Credencialización y del cual se prevé que concluya este 15 de noviembre. Acciones paralelas a las desarrolladas por la INEGI, así lo dieron a conocer autoridades del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación del Estado. Revenimos con el depósito de continuar con el Programa de Credencialización para los compañeros que están afiliados al centro. Este programa empezó aquí en Baja California Sur en septiembre y andamos visitando las delegaciones. Tenemos compañeros invitándonos a que se torne a esa credencial, pues son alrededor de 14.000. ¿En el Estado? Sí, en el Estado. ¿Y a quién en el municipio? En el municipio tendremos como uno, serán, digamos, 3.000. Pues nada más es que invitar, ¿no? Que acudan a los módulos para que tengan esa credencial que es una identificación más y que, bueno, tendrán beneficios de algunos descuentos en las empresas que están negociando y, pues, eso, no sé, que sea, que se finien al centro y que tengan esa credencial en el municipio. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás.